Alrededor de 500 autodefensas se reunieron este domingo en la glorita de Chandio de Apatzingán para manifestarse en contra de la Secretaría de Marina por el desarme de estos grupos. Antonio Reyes, miembro del grupo de autodefensas, dijo que esperan que se les regresen sus armas y que las autoridades cumplan con el acuerdo que se tenía desde un principio. Bueno, lo que está pasando ahorita es una forma de manifestar y hacer protesta en contra del gobierno ya que el ejército mexicano y la marina nos quieren desarmar. Ayer ocurrió un desarme por allá en el sur del estado, lo que es en el municipio de Arteaga, algo así, un viscatío, perdón, desarmaron a siete compañeros y la verdad pues la situación ahorita está un poquito fuera de control. Adicional al grupo de manifestantes concentrados en la glorita de Chandio, grupos más reducidos de autodefensas también se instalaron en otros puntos, como el de los siete accesos a la cabecera municipal de Apatzingán. Aquí en este punto, pues alrededor de algunos 500 gentes, pero pues hay, si tú te vas a la salida, ahí en la entrada de la Coca-Cola hay más, en Novital hay más, entonces, o sea, esto es estratégicamente donde de alguna manera podamos bloquear entradas y salidas como forma de manifestación y presión. Antonio Reyes indicó que las siguientes acciones que emprenderán dependerá de cómo se den las cosas y las negociaciones con el ejército y la marina. Pues esto depende de cómo se vayan dando las cosas, no es algo para qué, es algo prematuro yo hablar qué va a pasar si todavía, pues estamos, confiamos en una negociación y en que pues va a haber el respeto de los compañeros militares hacia nosotros. Asegura que seguirán ahí hasta que se les dejen tener sus armas, que todavía no están en condiciones de dejar. Pues hasta que nos respeten las armas, porque la verdad pues no podemos dejar las armas por el momento. Mientras se desarrollaba la manifestación en La Glorieta, pasaron cuatro camionetas del ejército, que fueron ahuyentadas por los autodefensas armados con palos. Así es como este grupo se manifiesta en contra del ejército y la marina, debido al desarme que tuvieron el sábado 5 de abril. Para Coasar TV, András Fernández.